Dios nunca me va a perdonar, mamá. Yo me quiero morir. No, hija. No digas eso. Es que ese es el castigo que merezco. Una madre que abandona a su hijo merece morir. ¿Dónde vienes? De casa de Victoria. Al fin ella y Miguel Ángel han puesto las cartas sobre la mesa. ¿Y cómo lo ha tomado Victoria? Está desesperada. A propósito, tú sabías lo que Miguel Ángel tenía con su secretaria, ¿verdad? Parece que todos lo sabíamos y lo disimulábamos muy bien. Mi hermana teme que Miguel Ángel la deje por esa muchacha. Él está atormentado. En realidad las quiere a las dos. Aunque de un modo distinto, claro. Y no desea hacer sufrir a ninguna. Ninguna mujer puede soportar que el hombre que ama esté con otra. Además, ¿tú crees que esa mujercita se va a pasar toda la vida? Esperando a que él se decida por una de las dos. Yo le dije a Miguel Ángel que iba a tener que escoger. Sacrificando a una de ellas. Con tal que no sea Victoria. Cuando hay en juego dos mujeres, inevitablemente una tiene que salir perdiendo. Me parece tan raro que Leo no haya venido a ver a Fátima. Acuéstate, mamá. Tampoco fue a visitarme. ¿No será que están peleados? Mamá, acuéstate, por favor. Deja de estar elucubrando. Yo no me siento mal, pero ¿por qué me tengo que acostar? Acuéstate. Yo me comprometí con Diego a seguir al pie de la letra sus indicaciones. Y una de ellas era que tenía que guardar reposo absoluto. Así que... Ay, pero hija, qué tiranía, Dios mío. Eso, a la cama. Y necesito que se quede tranquila, sin preocuparse, ¿ok? Cualquier cosa tú se la piensas a Fátima, mamá. Me voy. ¿No te vas a quedar conmigo? Yo tengo que ir a la oficina, mamá. Tengo mucho trabajo pendiente. Y estarás con ese hombre, ¿no? No, por favor. Tú no te vas a trabajar. Tú vas a verlo a él. ¿Cómo puedo hacer para que recapacites? Él te ha apartado de mí, de tu familia. Mamá, te estás haciendo daño. Y me estás haciendo daño a mí también. Por favor, te lo pido. No te preocupes. Yo quiero volver a verte feliz, alegre, sana, contenta, como antes. Yo te prometo que no te voy a dar ningún motivo para que te disgustes. ¿Sí? Y no se te olvide. Te quiero mucho, mucho. Y yo a ti, hija. Yo a ti. Veo. Piago tiene razón. Debo cuidarme, cuidar a mi hijo. Él no puede sufrir. Si algo le llegase a pasar, yo no me lo perdonaría jamás. Si Miguel Ángel supiera que nuestro amor ha dado fruto. Que hay un hijo suyo dentro de mí. Un hijo. ¿Qué haría si lo supiera? Seguro se volvería loco si se lo dijo. Me alegro de verlos aquí. Me da gusto que hayan terminado el curso prenatal de partos sin dolor. Ha estado muy interesante. Pero qué pena. Justo eso terminó. Por fin se acabó, doctor. Yo ya estaba cansado realmente de respirar con un pescado fuera del agua. Machito. Machito, pero ahora tienes que prepararte para el momento del parto, ¿no? Ah, no, no, no. Eso sí que no va. Pero, Machito. Yo ya le dije, doctor, que esa cosa sí que no. Yo no lo hago. Esa cosa es mujeres. Se acabó. No, Diego. Pues tú convéncelo. Machito, por favor. ¿Acaso no entendiste la importancia de la presencia del padre en el parto? No, no, no. Sí, sí. Pero sí voy a estar ahí, doctor. Lo que pasa es que voy a estar afuera con una cervecita y un cevichito para celebrar. No, este no tiene remedio. Oye, qué bonito, ¿no? O sea que mientras yo trabajo y yo me esfuerzo para que nuestro hijo venga al mundo sano y salgo tú. Celebrando por anticipado con los amigotes, ¿no? Te pases, pues, Machito, ¿ah? ¿Qué quieres? Que la enfermera salga con el bebé y le diga, aquí está, aquí está su bebita, señor papá. Como debe ser, pero no. Permiso, doctor. Coti, bueno, espero que usted estresa. No, 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 no se preocupe, doctor. No vamos a mezclar los asuntos personales con el trabajo. Lo están esperando en la sala de rayos X. Bueno, vuelve enseguida. Qué casualidad, ¿no? Venir a encontrarnos aquí en este consultorio. Oye, qué descarado que eres, ¿ah? Tú sabes que yo trabajo aquí. Y encima tienes la raza de... ...aparecerte cuando se te place... ...con esta chusma. Un momentito, ¿ah? Ya, 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 ya. Tranquilistas. Se me tranquiliza porque si no yo no es tranquilizo, pero a correazos. ¿Entendieron? ¿No me van a venir a hacer el cándulo la otra vez? Pero, Coti, caramba, ¿tú no respetas a una mujer embarazada? Y recuerda que esa mujer es su mujer. Te juro que siempre quise tener hijos. Pero bueno, lamentablemente no pudo ser. Me hubiera encantado tener una niña. No sé, me parece que las niñas... ...on la pueden creer más. Son más coquetas. Son más lindas, ¿verdad? Más lindas que los varones. Están girando en las niñas. Tú, 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 la niña, por Dios, con lo celoso que tú eres. No la dejaría salir ni a la calle. Bueno, eso de verdad no lo sé. Lo que sí sé es que hubiera sido un buen padre para ella. Eso sí, estoy segura. El mejor. Aló, Gladys. Gladys, necesito hablar con Miguel Ángel, por favor. Si está ocupado, dile que es urgente. ¿Qué, machito? No entiendo, no entiendo hasta ahora cómo te has podido fijar en una mujer tan ordinaria. Precisamente. Si no fuera por mí, todo el mundo diría que solo se mete con bataclanas y pesuñentas. Uy, ¿a quién le dices tú pesuñente, enfermerita de cuarta? ¿De cuarta? Sí, por supuesto que soy de cuarta. Es por eso que te voy a atender a ti cuando nazca ese bastardito. ¿Qué te pasa aquí? Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Tranquilas, tranquilas. Ya. Se me callan. No con los insultos, por favor, machito. Ya, basta. No lo dije la verdad. ¿Ah? Bataclana de cuarta. Ya, basta. ¡Que te voy a enseñar a ti a de cuarta! ¡Basta! Basta, he dicho. Escúchenme bien. Escúchenme bien las dos. Para que sepan. Yo no me vuelvo a meter en este asunto. Si ustedes se quieren matar y jalarse los pelos, allá ustedes. Yo. Me largo. Ay, no, machito. ¡Fuera! Un momentito. Primero, me vas a oír. ¿Qué quieres, ah? Venirme con tus teatros. De esposa dolida. Conmigo te equivocas, hijita. Yo soy la mujer de Machito. Machito está conmigo. Y muy pronto te va a dejar. No me digas. ¿Sabes qué? Me das pena. ¿Qué creías, ah? ¿Que eres la única querida que le va a dar un hijo? No, hijita. Él tiene miles más regados por ahí. Mentira. Machito me quiere y se va a casar conmigo, ya. Ja, 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 ja. Permíteme que me carcajé. Oye, si tú le creíste eso, eres más estúpida de lo que pensé. Yo soy su mujer. Y yo soy su esposa. Y mi hijo es legítimo. Y el tuyo solo un bastardo más. ¿Qué cosa? Ah, cuidado. Que tengo unas ganas de agarrarte a patadas. Si no fuera por esa criatura, no te tengo miedo, ya. Si Machito está conmigo es porque yo soy mucha más mujer que tú. Ya te dije. Él se va a casar conmigo. Y se va a alejar de ti. No, 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 no es nada grave. Simplemente que necesito hablar contigo. Sí, sí, sí. Cuando tú quieras, no hay problema. ¿Vas a venir acá a la oficina? Bueno, Soledad, recuerda que yo no puedo... Sí, sí, amor. Mira, no te preocupes. Se van a hacer las cosas como tú digas. Amor, estás bien. Te sientes bien. Mira que te escucho la voz un poco rara. Necesito verte, pero no a la oficina. Quiero que nos veamos en el departamento. Encuéntreme allí y allí hablamos, ¿sí? Ay, Dios mío, estará siendo bien. Ya fico, tenemos que apurarnos para entregarte informes, ¿sí? Ya te dije, pero tenemos que hacer las cosas con calma, por favor. Si no, todo nos va a salir mal, como en tu vida personal. Sí, sí, ya te escuché, pero eso... Eso lo vamos a dejar para mañana, ¿sí? Vamos, aquí tienes. A eso me refiero, por favor. La ansiedad al final va a jugar en tu contra. Tienes que empezar a dar, a ofrecer, en lugar de exigirle a la pobre. Por favor, ofrécele cosas concretas, nada de promesas. Yo sé lo que te digo. Mira, si Soledad ya muere, porque seguramente ya recapacitó y se dio cuenta que había cometido un error con esa actitud que tomó. Eso es todo, me lo quiere decir.